Estamos aquí con Daniela, es una paciente que todavía no se ha hecho su cirugía. Ya pasó por la clínica a hacerse el laser y su hermana se hizo una cirugía de aumento de seno, Daniela. Correcto, con aumento de seno. Y ella, bueno, también se lo va a hacer y queríamos saber cuál es la impresión que tiene de la clínica, cómo la han tratado, cómo se ha sentido. Así que Daniela, gracias por darnos tu testimonio y cuéntame. Un placer. Bueno, yo tuve otra experiencia ya con Laser Hair Removal en otra clínica. No me fue muy bien, muy caro el procedimiento, las sesiones no fueron lo que yo esperaba. A la clínica me la refirió mi hermana, a ella se la refirió una amiga. Se hizo su procedimiento, vi que todo le salió bien, estaba recuperada muy poco tiempo y por eso decidí tomar el paso y hacerme yo mi cirugía. Bueno, ¿y cuáles son las expectativas que tú tienes con tu aumento de seno? ¿Crees que con el aumento de seno va a aumentar también tu autoestima? La autoestima la tengo alta, pero es una sensación de que siento que me vería mejor, la ropa me quedaría mejor, pero espero que todo salga bien. No, todo va a salir bien porque aquí, ¿sabes qué, Daniela? Te quitamos todo lo que te sobra y te ponemos lo que te falta. Así que usted, si nos está mirando, no pierda la oportunidad y hágalo ahora mismo. Marque el 305-264-9636. Ya escuchó la experiencia de Daniel, ha estado en otros lugares y no le fue bien. Y aquí sí se ha sentido bien. La atención ha sido de primera, trajo su hermana, su hermana está satisfecha. Así que hágalo usted, marque 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgeon. Gracias, Daniela. Por nada, gracias a ti. 305-264-9636.